Él es mi viejo Y es el mejor maestro de obra Por eso construyó casi todas las casas del barrio Y también fue el mejor jugador en la historia de los Techeritos Fútbol Club Se lleva el segundo, triple al tercero Señores, vos es una máquina ¡Y por favor! ¡Llega un maestro, vos es el grande! Con el tiempo dejó de jugar Pero su pasión lo llevó a levantar su casa Junto a la cancha No se perdía en ningún partido Pero pasaron los años y ya no lo disfrutaba como antes Fue ahí que decidí poner en práctica lo que él me enseñó Y con mucho esfuerzo Construí un segundo piso para que siga viendo el equipo de sus señores Como siempre Haz que tu esfuerzo valga la pena Construye con Cemento Sol El más vendido del Perú Siete de cada diez maestros de obra lo usa Porque te llega siempre fresco, calientito Y es súper resistente Cemento Sol, construyendo hogares ¡Gracias! ¡Gracias!